En esta esquina, Belinda. Y en esta otra, ¿Ángela Aguilar? A su muy corta edad, la cantante Ángela Aguilar, hija del cantante Pepe Aguilar, ya nos puede presumir que cuenta con el dinero y la fama suficientes para vivir esta vida muy cómoda y la siguiente también. La fortuna que ha acumulado en tan poco tiempo le ha sorprendido a propios y extraños, ya que incluso mencionan que Ángela Aguilar ya rebasó por mucho la fortuna de la propia Belinda. Según dio a conocer el diario El Financiero, la fortuna de la joven cantante Ángela Aguilar ya asciende a los 20 millones de dólares. Ángela es una de las cantantes con mayores ingresos tan solo en este año. Ángela tiene dos grandes negocios, que es de donde obtiene el mayor número de ingresos. Es bastante obvio que Ángela es una muy exitosa influencer, por lo que es normal que muchas marcas le estén pidiendo que las promocionen. Y vaya que se obtiene muy buen dinero. Por estos logros alcanzados a sus cortos 18 años de edad, Ángela ya puede presumir que vaya que rebasó a muchos cantantes de su generación y de generaciones pasadas, exactamente hablando de la cantante Belinda. Su colega durante muchos años fue conocida como la más famosa representante de la música pop en México. Belinda, de 31 años de edad, ya tiene más de 25 años de carrera. Ella no solamente canta, sino que también actúa. Así que no se puede quejar de que también ha tenido muchísima fama y fortuna a lo largo de los años. Pero definitivamente no la podemos comparar con Ángela Aguilar. Lo cierto es que ella ha logrado lo doble que Belinda en la mitad del tiempo. De acuerdo al sitio Celebrity Network, la fortuna de Belinda asciende a los 10 millones de dólares, todo por su carrera profesional, ya que se ha desempeñado en diferentes ámbitos. De igual manera, esta página menciona que Belinda es una de las personalidades con mayor poder adquisitivo dentro de nuestro país. Una diferencia bastante obvia es que Ángela Aguilar no ha parado de dar presentaciones, no solamente aquí en México, sino a nivel internacional. Mientras tanto, Belinda hace años no anuncia una gira musical y solo aparece una que otra colaboración con otros artistas por aquí y por allá, pero nada muy relevante. Muchos aseguran que ahora Belinda únicamente es noticia, por sus escandalosas relaciones, pero no por su carrera. Finalmente Belinda desde hace más de 10 años no tiene casa disquera, por lo tanto tampoco ha sacado ningún álbum de estudio. Mientras tanto, a su colega Ángela Aguilar le llueven miles y miles de ofertas al día, no solamente para hacer colaboraciones con otros cantantes, sino que también su casa de discos ya tiene muchos proyectos en puerta. Para la joven hija de Pepe Aguilar, muchos dicen que a Belinda ya se le notan los años, y no físicamente hablando, prácticamente están diciendo que ya pasó de moda. Y como ella no ha hecho nada por sobresalir, en la era de lo desechable así también pasa con los cantantes. No sacas nueva canción, sacamos y buscamos a otro cantante, el cual si nos está presentando música nueva, y que colabore con nuestros otros artistas favoritos. ¿Será que únicamente recordemos a Belinda por su canción Zapito y ya? Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.